Hola, desde el humanismo, reflexionemos. ¿Cuál es la confrontación de fondo que nos revela igual? Todos sabemos que una de esas partes es la mafiocracia. Varios expertos han llamado a este peculiar estilo de gobierno en México cuando ya el crimen organizado se hace gobierno. No como antes, que podía llegar un alcalde y entonces lo compraban o amenazaban. No, aquí ya es el crimen organizado el que se hace gobierno. En el caso de Iguala, el PRD, sin ningún filtro, a sabiendas de que era un par de criminales, una pareja criminal, un dúo criminal de largo alcance, no les importa. Y con el afán de tener la posición, va, son el alcalde y la señora presidenta del DIF. Que nos dejan mucho que ver de este estilo de gobierno que además financia otras campañas e incluso la de gobernador, llegando a ser masacres. Pero no hicieron una, hicieron varias. Esta mafiocracia estaba confrontada por Guerreros Unidos con otros grupos, muy en particular. En el caso de Ayotzinapa, hay que preguntarnos, Bueno, ¿qué hay detrás de la escuela normal de Ayotzinapa? Dada la injusticia, dada la inequidad, dada la pobreza, dada la explotación que se da en ese estado, pues claro, Lucio Cabañas estudió ahí. Fue líder estudiantil de ahí. Y a partir de ahí creó el Partido de los Pobres y después el EPR. Es muy fácil ver cómo de estos 43 jóvenes había un sobrino-nieto directo de Lucio Cabañas y de grupos similares. Varios de estos grupos, hay que decirlo, y el ERPI muy en concreto, no son muy distintos a los otros grupos criminales. Ellos hacen secuestros revolucionarios, extorsiones revolucionarias, tráfico de armas revolucionario y hasta colusión con grupos de narcotráfico. Claro, ellos piensan que se justifica en su caso porque ellos están por la revolución. La verdad es que iguala a estos grupos subversivos criminales con los grupos criminales que se hacen gobierno. Esta confrontación es lamentabilísima y seguramente no se resuelve nombrando a un gobernador que cuando fue candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero hacía tratos con las FARC para recibir en efectivo y en dólares una cantidad que ellos aseguraban devolver y con muchos intereses a través de secuestros, como lo podemos encontrar en las denuncias ante la PGR de varios años atrás, dos por lo menos, pues que consignaban que este señor ahora gobernador de Guerrero es miembro del ERPI y se dedicaba también a esas actividades de secuestro. Para ello influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.